Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally sitúa en primer plano a dos opciones de mesas para lucir en estas fiestas. En imágenes, la primera que se presenta sobre mantel de lino de algodón beige con bordados de motivos navideños y calados. La pieza de blanquería es de 2 metros 70 por 1,80 e incluye 12 servilletas. La vajilla de porcelana lleva el sello Oxford y es blanca con virolas doradas. Está disponible en juego de 42 piezas para 6 personas, siendo el plato principal de 27 centímetros. Las copas son de cristal de bohemia y se ofrecen en juegos de 6 unidades para agua, vino y champán. Se incluye en esta vista una champañera de acero inoxidable con agarres de bronce, además de un centro navideño. La segunda opción también se caracteriza por la nobleza de sus piezas. Mantel de algodón blanco de 3 metros 15 por 1,80 en el que se destacan los calados Richelieu que enmarcan a ramilletes de flores que hacen las veces de guardas. Incluye 12 servilletas que se disponen en servilleteros de colores navideños y para quienes prefieran versiones de papel se dispone de una pieza de acero inoxidable. Los individuales son de organza plateada con bordes de lurex al tono y delicadas borlas. La vajilla es de porcelana importada con relieves al tono y se presenta en juego de 20 piezas para 4 personas. La cristalería lleva el sello de rona, copas de agua, vino y champán que solamente se disponen en juegos de 6 unidades. Las versiones de postre y también para servir entradas frías se venden en juego. La espléndida champañera tiene capacidad para albergar cuatro botellas. Completan esta pasada bandejas espejadas con bordes calados y decoración de candelabros y centros de mesa.